de la zona de altos de Cazucá Las personas están bastante extrañadas y han denunciado que todos estos hechos se podrían ver reflejados a distintas actividades criminales que se estarían llevando a cabo en esta zona, aledaña a la capital del país. Recordemos que en este lugar hay bastante presencia de bandas delincuenciales dedicadas también al delito del microtráfico. Extrañas desapariciones en altos de Cazucá. Los hermanos Leighton, de 11 y 13 años de edad, fueron vistos por última vez a pocos metros de la vivienda de un familiar. Yo tenía la esperanza de que estuvieran por ahí en el internet jugando, entonces no le puse tanto cuidado porque yo a veces salía, pero ya lo que amaneció el otro día, nos llegaron y la preocupación ya va ocho días desaparecidos. La otra menor responde al nombre de Caterin y con apenas 14 años de edad lleva más de 10 días desaparecida. Su madre salió a trabajar y no volvió a conocer de su paradero. Donde la encuentre pues que la acojan o que me pasen informe para yo sí, para yo ir a ir a donde está ella, porque es duro que una madre sube por sus hijos. Y fue justo en esta zona en donde desaparecieron los dos hermanos Leighton en el barrio Loma Linda en altos de Cazucá, pero la comunidad también denuncia que en ese cruce, a pocos metros, se han presentado algunos intentos de rapto. Había pasado una pulsar negra, el niño de él estaba afuera de la calle, cuando él fue a mirar el niño ya estaba de encima de la moto, se lo iban a llevar, él alcanzó a coger el niño, pero el tipo de la moto se les fue, ese tipo les estaba ofreciendo plata, dulces con tal de llevárselos. Es algo muy delicado pues que vengan carros a tomar fotografías de los niños, todo el tiempo están en el sector, personas extrañas. En menos de dos semanas ya son tres menores los que han desaparecido en esta comuna de Soacha. La comunidad teme que estos misteriosos hechos estén vinculados a una red de trata de personas. Damián Landines, Cable Noticias. Damián Landines, Cable Noticias. La información por el momento desde el norte de Bogotá, Damián Landines, Cable Noticias. Damián Landines, Cable Noticias. Damián Landines, Cable Noticias.